¿Verdad que falla algo? ¿Pero qué es lo que puede estar fallando? Porque aquí viene una cosa interesante del doble buffer que no estamos haciendo bien exactamente. Voy a intentar utilizar estas herramientas mágicas que tiene RVM, que es una de las cosas chulas que tiene respecto a nuestro amigo el WinApe, y vamos a paralizar esto, como ya sabemos. Y fijaos que allí, ¿qué pasa? ¡Qué misterio, ¿no? Esto es exactamente la memoria de vídeo ahora mismo. Esto es lo que se está viendo en pantalla. Eso es lo que hay en la memoria. ¿No es un poco misterioso? Voy a ir ejecutando, a ver qué pasa. Yo voy ejecutando y se está borrando, ¿os fijáis? Pero se borra y no se redibuja. O sea, si mi rutina borra cosas y luego las dibuja, ¿por qué borra y no redibuja? Alguien dice, ah, borra y no redibuja. Estamos borrando en un buffer y dibujando en el otro. Correcto. Exactamente eso es lo que está pasando. Exactamente eso. Porque vamos a ver lo que hace la rutina, que estaba pensada la rutina de dibujar para cuando teníamos solamente un buffer, no para cuando teníamos dos. Si os fijáis, yo aquí lo que hago es coger el puntero donde he dibujado antes y borro. Pero ahora que tengo dos buffers, yo dibujo aquí y cuando voy a dibujar aquí, borro aquí. No borro aquí. O sea, yo normalmente lo que tengo que hacer es donde estoy, borrar para redibujar. En un mismo buffer. Pero ahora estoy borrando en el que no me toca dibujar, que es el que se ve en pantalla. Estoy borrando. Y en el que no se ve, pinto. ¿Por qué? Porque el puntero al previo es un puntero. Si yo me he cogido el puntero al previo en C00 y ahora estoy dibujando en C400, estoy borrando en C00 y pintando en C400. ¿Vale? No sé si alguno no lo estáis siguiendo. Voy a hacer un pequeño dibujo para que esto se entienda. Yo tengo dos buffers de memoria. ¿Vale? Dos pantallas. Una que está en C00 y otra que está en C400. En realidad, estas están seguidas en memoria. ¿Vale? Pero esto es C00 y esto es C400. En un momento dado, se está viendo esto en pantalla. Y yo estoy dibujando aquí. Dibujo mis sprites. Dibujo uno. Dibujo otro. Dibujo otro. Y no se ve en pantalla porque lo que se está viendo es eso de allí. Pero claro, mi puntero previo se va a quedar aquí. Yo tengo un puntero previo que es esta dirección de memoria donde estoy dibujando ahora. Cuando cambio para que se vea esto, y hago que se vea esto de aquí y esto de aquí ya no se ve. A ver si esto... Esto de aquí ya no se ve. Así es que puedo empezar a dibujar aquí. Pero yo dibujo aquí y cuando le doy a borrar, borro mi puntero previo que es aquí. Entonces, estoy borrando en lo que ahora mismo se está viendo en pantalla. porque yo cuando he dibujado este sprite aquí me he quedado con este puntero para borrarlo, me he puesto luego a dibujar aquí y estoy borrando aquí. Porque yo antes borraba y dibujaba en el mismo sitio, pero ahora cambio de sitio. Y ahora el problema que tengo es que yo en realidad no tengo un fotograma, tengo dos. Tengo el fotograma anterior y el fotograma actual que estoy dibujando. Yo estoy dibujando el fotograma actual, se está viendo el fotograma anterior. No tengo que tocar el fotograma anterior, pero ahora tengo un problema y es que cuando yo quiera borrar yo voy a tener que borrar el fotograma actual y si os fijáis, si yo dibujo aquí, luego dibujo aquí y luego quiero volver a dibujar aquí, yo voy a necesitar en realidad tener dos punteros hacia atrás. Voy a necesitar tener un puntero que apunte aquí para cuando quiera borrar y un puntero que apunte aquí para cuando quiera borrar. Voy a tener que ver dos punteros previos a los dos fotogramas anteriores. ¿Vale? Porque estoy dibujando dos fotogramas y tengo que borrar cuando dibujo en un fotograma, en el sitio donde estoy dibujando es donde dibujé hace dos fotogramas. Entonces el que tengo que borrar es lo que había hace dos fotogramas, tengo que borrarlo antes de pintar el fotograma actual. ¿Vale? O sea, yo pinto un fotograma, pinto otro fotograma y cuando vengo aquí este es el fotograma de hace dos. Es el que tengo que borrar antes de pintar. ¿Se entiende? Tengo que borrar y pintar pero en este fotograma que el que hay dibujado es el de hace dos y yo aquí tengo que pintar el actual. ¿Vale? Así que necesito tener dos fotogramas previos, o sea, dos punteros a los dos fotogramas anteriores guardados. Así que este previous pointer tengo que duplicarlo en las entidades ¿Vale? Me voy a ir a mis entities y en entities .h.s voy a añadirme aquí un previous pointer dos. ¿Vale? Y este va a estar en seis. Y ahora las entidades van a ocupar ocho porque estos son dos bytes. Así que tendré un puntero de dónde he dibujado en el fotograma anterior y de dónde he dibujado en el fotograma de hace dos. ¿Vale? Eso es lo que necesito. Ahora estos dos fotogramas como los he modificado me voy al game a las entidades base y tengo que añadir aquí los dos fotogramas. Pero ahora tengo que si este es el previous pointer uno y el siguiente es el previous pointer dos yo voy a dibujar primero de todo en C400 luego dibujaré en C0 y luego volveré otra vez a C400 este es el previous pointer uno fotograma anterior este es el previous pointer dos hace dos fotogramas cuando yo dibuje el tercer fotograma habré dibujado en C400 en C00 y estaré dibujando otra vez en C400 por tanto este que será dos fotogramas hacia atrás tiene que apuntar a C400 ¿vale? Es lo que digo previous pointer uno un fotograma hacia atrás previous pointer dos dos fotogramas hacia atrás ¿vale? Bien ahora que tengo eso yo ahora cuando borro tengo que borrar lo que había hace dos fotogramas por tanto tengo que usar el previous pointer dos ¿sí? así que este es previous pointer dos y ahora cuando tengo que guardarme esto como yo acabo de dibujar este es el fotograma anterior previous pointer uno pero si yo hago esto ¿cómo llegan los datos al previous pointer dos? nunca si escribo en el previous pointer uno y leo en el previous pointer dos esto es un poco raro ¿qué tengo que hacer para que lleguen los datos del previous pointer uno al previous pointer dos cuando el fotograma anterior se convierte en el de hace dos ¿qué tengo que hacer? pasa el pointer uno al dos y luego actualiza el uno correcto exactamente eso es lo que tengo que hacer yo tengo lo que es el fotograma anterior y el fotograma anterior cuando dibujo uno nuevo pasa a ser el de hace dos que es exactamente lo que hago yo tenía un puntero al fotograma anterior y estoy dibujando uno nuevo ese es el de hace dos ahora así que aquí lo que hago es leer el en a el previous pointer y lo escribo en previous pointer dos ¿vale? coma a y esto más uno y esto más uno ¿vale? ¿se entiende? leo el puntero del fotograma anterior y lo paso al fotograma de hace dos cuando estoy dibujando el siguiente y entonces me guardo el puntero que acabo de calcular como fotograma anterior y ahora cada vez que yo borre aquí yo borro en el mismo buffer en el que estoy dibujando que es el que no se ve porque estoy borrando la posición que yo tenía hace dos fotogramas y me estoy guardando la posición que tengo ahora en el previous pointer uno ¿vale? yo la posición que tengo ahora que es donde dibujo me la guardo en previous pointer uno pero borro en la posición que yo tenía hace dos fotogramas y en el mismo paso en el que me guardo la mía la que tenía guardada de antes la paso para que sea la siguiente a borrar ¿se entiende el proceso? si tenéis dificultad con el proceso luego lo podéis pausar verlo poco a poco ¿vale? vamos a ver si esto furula he hecho muchas cosas ¿vale? da miedo ¿no? a vosotros nos da un poco de cosita ¿verdad? da 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 hemos hecho algo importantemente chungo bueno me he bajado la letra de tamaño aparte de todo hemos hecho algo importantemente chungo ¿por qué ha pasado esto? ¿qué ¿dónde hemos metido la pata? a ver ¿qué haríais para descubrir dónde hemos metido la pata? ¿cuál sería la estrategia inicial para ver dónde hemos metido la pata? ¿qué haríais primero ahora mismo para comprobar qué puede estar fallando? ninguna idea a mí se me ocurre por ejemplo empezar por comentar este código que es el que pasa el previous pointer 1 al previous pointer 2 si esto no hace no hace nada raro en principio si no hace nada raro debería de funcionar aunque no se borre el rastro ¿no? porque yo me guardo el previous pointer 1 y borro el previous pointer 2 que siempre va a estar fijo ¿no? no debería de pasar nada vamos a verlo vamos a ver qué pasa ¿no? sí que da una sensación de que más o menos es lo que esperábamos ¿no? quiere decir que esto que estamos haciendo aquí la hemos liado parda ¿por qué? ¿cómo podemos haberla liado con esto? ¿por qué? ¿por qué eso la lía? ¿qué puede estar pasando? ¿qué magia sucede? no parece que eso pueda hacer ningún daño a nadie ¿no? sin embargo hace daño a alguien ¿y sabéis por qué? os voy a dar la explicación muy sencilla hay una cosa más que hemos modificado y que nadie le está prestando atención ¿qué he modificado para poder tener un previous pointer 2? alguien que me diga ¿qué he modificado yo para tener un previous pointer 2? nadie me dice nada ¿qué he modificado yo para poder tener esto? el tamaño de la entidad pero concretamente lo que he modificado lo que he modificado es esto que es la cabecera entities.h.s al modificar esta cabecera estos datos han sido utilizados por los ficheros que los incluyen y que hayan sido reensamblados pero como no he modificado el entities.s entities.s no se ha reensamblado con lo cual entities sigue teniendo un vector donde las entidades son del tamaño antiguo del tamaño 6 ¿vale? y esto siempre nos pilla desprevenidos a todos pero efectivamente aquí yo tengo que hacer un clean all a ver si lo pongo más abajo para que lo veáis bien yo tengo que hacer un clean all para que se borren todos los objetos ensamblados se reensamble el proyecto entero y ficheros como entities.s que es donde está el array de entidades con su tamaño fijado cambien su tamaño porque yo he cambiado el entities.h.s pero como no he cambiado el entities.s ese no se ha reensamblado entonces estoy accediendo a datos de unas entidades y de otras porque el espacio de las entidades es el mismo de antes es así de sencillo el código que he hecho no era dañino lo que es dañino es simplemente no recompilar correctamente ¿vale? ahí lo veis y ahora como mínimo vais a ver que a la izquierda no parpadea no parpadea nada y ahora mismo nada de lo que tengo aquí parpadea en absoluto porque ahora tengo un doble buffer funcionando y este doble buffer que funciona lo podemos comprobar nuevamente con las herramientas para terminar ya con las herramientas de WinAid poniendo el inmediato como ya sabemos el raster and previous y ahora paralizo la ejecución y entonces miro lo que se lo que se hace cuando voy creando líneas 8x8 como veis yo aquí estoy dibujando un fotograma porque me espero con el way2vsync y de hecho ahora mismo si lo pensáis ya no me hace falta el way2vsync a todo esto porque yo ahora no tengo que esperar a un vsync para dibujar yo ahora realmente puedo seguir dibujando ¿vale? en cuanto haya terminado un fotograma puedo empezar a dibujar el siguiente porque lo dibujo en otro sitio ¿vale? entonces ahora yo espero el way2vsync y cuando llega el way2vsync ahora mismo empiezo a dibujar otro no sé por qué no se ve en el immediate ahora aquí en el immediate algo falla que no se está viendo voy a poner a ver si se ve c00 porque ahí se ve lo que he cambiado y ahora sí que se ve veis como estoy dibujando en un lado pero aunque estoy dibujando en el otro no se está viendo lo que estoy dibujando ¿lo veis? vale voy a cambiar lo del vsync para que podamos verlo que no nos hace falta ya vsync al tener doble buffer porque cuando termino de dibujar un fotograma puedo empezar a dibujar el siguiente ¿vale? y así además iré más rápido porque no me espero al vsync ¿vale? ahí veis que gano velocidad y no he perdido para nada en parpadeos porque ahora ya no tengo necesidad de esperar al vsync al vsync esperaba antes para asegurarme de que cuando dibujaba no me pillase el raster pero ahora ya siempre dibujo fuera del raster con lo cual nunca me pilla no necesito esperar al vsync ¿vale? entonces ahora que estoy haciendo esto técnicamente lo que pasa es que veo que rvm parece que no me actualiza lo que es la pantalla inmediata cuando las cambio como estoy haciendo en este programa dibujo un fotograma y ahora vamos a ver el siguiente no no estoy cambiando ah no lo que pasa es que el inmediato es el que se visualiza entonces no se visualiza el backbuffer claro vale esto lo que voy a hacer es que esta herramienta también me parece que me permite sacar más pantallas ¿vale? que es lo que tengo aquí entonces voy a sacar dos pantallas fuera a ver si puedo ponerlas ajá aquí y voy a ponerlas fijas que si yo les pongo vale si yo le pongo que quiero que esta esté en C400 fijada y esta de aquí la voy a querer a ver que si no no me deja esta en C000 vale ahora tengo esta de aquí está en C000 y esta de aquí está en C400 vale entonces ahora si yo voy avanzando veréis que ahora estoy cambiando en una veis que redibujo y fijáis os fijáis que avanza mucho porque estoy pintando de un fotograma a dos más adelante porque en realidad el fotograma intermedio está aquí dibujo un fotograma aquí otro aquí cuando voy a volver a dibujar ahí tengo que pasar a dos más adelante por eso veis que lo que borro y lo que dibujo hay una distancia muy grande ¿os fijáis? pero modifico un fotograma en C000 y cuando termino empiezo a dibujar en el otro buffer como veis en C400 ¿lo veis? y si aquí pongo lo que se ve en pantalla es el raster aquí dejaré una sola ¿vale? para que esté con el raster lo que se ve en pantalla a ver es que si no no me cabe todo bueno lo pondré por aquí y le voy dando vais viendo que modifico un buffer y que estoy mostrando lo que había en aquel y ahora pasaré a mostrar este y a dibujar aquel lo veréis ahora cuando empiezo a redibujar estoy dibujando este que veréis que este bicho está abajo ¿vale? mientras estoy cambiando en el otro lado se está dibujando este fotograma mientras cambio aquel ¿vale? ¿veis? termino de cambiar y ahora empiezo a dibujar el siguiente y así todo el rato ¿vale? tengo dos buffers de pantalla y dibujo en uno y se ve el otro ¿vale? se ha entendido más o menos el proceso ya tenéis claro cómo funciona el doble buffer si algunos de vosotros queréis usar el doble buffer fuera de C000 como lo tengo yo que yo los he hecho dos buffers de 8K porque tengo una pantalla de 8K si queréis hacer el buffer con una pantalla 16K tenéis que tener una sola cosa importante en mente para poder utilizar la zona de memoria que hay de 8000 a BFFF ¿vale? como segundo buffer si tenemos C000 a FFFF otro buffer de 8000 a BFFF y así tenemos 32K dos pantallas el problema es que en la posición BFFF es donde está la pila normalmente la pila está ahí pero la pila la podéis poner vosotros donde queráis porque la pila si habéis visto los vídeos del tercer nivel sabéis que la pila no es más que la zona de memoria a la que apunta SP el registro SP ¿vale? entonces si yo esto lo ejecuto con Winate veréis que la pila está en esa posición de memoria y eso es lo que os voy a enseñar nada más empezar para que lo veáis es muy fácil cambiar la pila para poder utilizar esa zona de memoria como pila ¿vale? voy a poner aquí el debugger ¿vale? veis aquí el depurador lo veis un poco brillante ¿no? a ver si consigo que no se vea tan brillante esto lo voy a poner a ver en 1.3 ¿vale? mirad aquí lo que pone en SP ¿veis? BFFA y la pila crece hacia abajo cuando hacéis push a esto se le restan dos si hacéis push 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 se le va restando 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 por eso la pila nunca entra en la memoria de vídeo si la pila crecía hacia arriba esto llegaría a C0 y se vería en el vídeo en memoria de vídeo se vería lo que escribís en la pila ¿vale? esto cada vez que hacéis push va hacia abajo y cada vez que hacéis pop va hacia arriba ¿vale? está en BFFA es muy fácil si no la queréis ahí simplemente cambiarla de sitio es decir la pila que va a almacenar las llamadas y todo lo que hagáis los valores de retorno y lo que hagáis con push y pop yo puedo empezar el programa y al principio del programa sin más poner esto en 8000 yo pongo esto en 8000 ¿vale? y una vez que eso está en 8000 cuando haga push irá a 7FFE ¿vale? porque le restaré 2 entonces ahora si yo esto con la pila en 8000 lo ejecuto como veis funciona igual sin ningún problema la pila la puedo poner en cualquier parte de la RAM porque no es más que memoria la he cambiado a 8000 y no ha pasado nada esto funciona perfectamente porque no estoy usando la zona de 8000 también todo se ha dicho ¿vale? veréis que ahora lo paralizo me vuelvo aquí y veis donde está la pila 7FF6 entonces si vosotros queréis utilizar una zona de memoria como la que hay ahora en 8000 tened en cuenta que por defecto la pila está empezando entre 000 hacia abajo entonces si queréis al principio de vuestro programa utilizar toda esa zona de arriba de los 32K como memoria de vídeo para no sobreescribir la pila sin querer lo que hacéis es en el main antes de empezar lo primero de todo esto ponéis la pila ah bueno claro por supuesto así ¿vale? ponéis la pila en 8000 y ya está y se puede poner la pila casi casi donde queráis hay muchos sitios donde podéis poner la pila ¿vale? entonces ponéis la pila donde os interese y ya sabéis que en esa zona de memoria tenéis la pila si guardáis varias cosas en la pila pues a lo mejor la pila crece y decrece y os ocupa en total yo que sé 16 bytes 20 bytes 50 bytes mucho más nos va a ocupar la pila en general a no ser que hagáis mucho pussy pop la pila nos va a ocupar más de eso de 20, 30, 40 bytes ¿vale? entonces la podéis poner donde vosotros queráis eso sí es recomendable que no pongáis la pila en una zona donde vayáis a activar la ROM o cosas así ¿vale? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna cuestión? ¿algo que haya quedado que no se haya entendido? ¿algo que queráis que repase? por cierto un detallito más que no he puesto porque este juego no le he puesto que podamos hacer reboot pero si yo quisiera pusiera aquí una comprobación de una tecla que si la pulsas vuelvo a hacer un init otra vez hay un detallito que puede que no esté bien no sé si os habéis dado cuenta vamos a suponer a ver que si yo le pongo aquí tengo la versión F tengo la versión F y voy a intentar probar con la tecla esc si pulso la tecla esc haré un reset por ejemplo y el reset va a ser volverse aquí ¿vale? esto es un reset cuando yo pulse escape salgo del juego vuelvo al menú ¿sí? veréis que hay un detallito que probablemente no va a ir bien y esto os va a pasar no me voy a entretener en corregirlo pero voy a decir por qué es para que lo tengáis en cuenta en vuestros programas se me pone con con RVM que se verá mejor vale y ahora estoy en el menú ejecuto todo va bien le doy al escape ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? te voy a dar el espacio a ver qué pasa ¿qué es lo que está pasando exactamente? le doy al escape otra vez le doy al espacio muy mal le doy al escape espacio escape espacio escape ¿qué está pasando? ¿por qué no veo el menú? ¿alguien que me diga por qué no veo por qué no veo ¿de ahí decirme por qué no veo el menú? os lo digo yo ¿por qué no veo el menú? porque estoy cambiando los buffers y casualmente siempre que salgo me he quedado con el buffer en C400 en vez de C000 ¿vale? con lo cual ya no estoy viendo el menú ya no estoy viendo lo que pinto ¿vale? ya las cosas fallan porque no me he preocupado bien de que los init inicialicen todo ¿vale? hay cosas que yo he cambiado que cuando ahora hago init no se inicializan a su valor inicial y eso lo voy a decir sin cambiarlo pero para que lo veáis primera parte es esta este valor que yo he estado modificando es 0 cuando meto en memoria el programa porque esto se compila a un 0 se mete en memoria pero estas instrucciones de aquí convierten ese 0 en 2, 4, 6, 8, 10, 12 y al final se queda modificado si yo no pongo un 0 otra vez ahí al principio eso ya no es un 0 la segunda vez que yo llamo a esta función porque lo he modificado ¿vale? he estado modificando este valor y se ha quedado modificado entonces lo que tengo que hacer es la primera vez en los init aquí plantar un 0 es decir esta función cuando yo llame al principio ahí en el entity next debería de poner un 0 ¿vale? lda, 0 y aquí meto un 0 para que ese valor este sea un 0 siempre cuando empieza el bucle porque la segunda vez que yo ejecute eso se ha quedado modificado ¿vale? lo mismo con eso también pasa en el render con esto y también pasa con los registros R12 y R13 que los registros el registro R12 se habrá quedado en una de estas dos configuraciones si yo quiero que la configuración por defecto es que se muestre 0 0 0 esto de aquí lo tengo que poner en el init el init debería de poner el screen en c 0 0 0 así es que el init debería hacer un call change screen to c 0 0 0 el init ¿vale? para que se inicialice la pantalla a c 0 0 0 cada vez que yo inicializo ¿vale? entonces tenéis que tener cuidado con las inicializaciones porque si se modifican memorias de vídeo y si se modifica se hace código automodificable y todas estas cosas tenemos que tener en cuenta que ese código automodificable debería de ser remodificado por los init para ponerlo en su valor inicial como veis ¿vale? cuidado con las inicializaciones importante ¿vale? lo que decía ¿dudas? si no yo creo que ya por hoy está bien ¿eh? una sesión potente dudas preguntas cuestiones ya tenéis doble buffer ya con eso podéis hacer grandes cosas y aquellos que queráis hacer scroll ¿vale? que sé que algunos queréis hacer scroll por hardware el scroll por hardware igual que se hace el doble buffer se hace el scroll el scroll en este caso en vez de cambiar el registro R12 utilizaríamos el R13 que es el que nos da desplazamientos de dos en dos bytes entonces podemos desplazar la pantalla dos bytes y luego modificar toda la fila que nos ha quedado a la derecha pero siempre teniendo en cuenta que cada vez que modificamos dos bytes la dirección de inicio nos cambia ¿vale? es que estamos cambiando la dirección de inicio de la memoria de vídeo que nos ha quedado y nos ha quedado en el que nos da en el que nos da en el que nos da